No todos los Schnauzers son pequeños. Existe una poderosa variante de tipo militar. El Schnauzer gigante es un perro policía especializado en guardia y protección, búsqueda y rescate. En el ámbito civil es muy requerido como guardián del hogar y perro de compañía. Se desempeña muy bien en deportes caninos como chutzund, un deporte que evalúa las destrezas como perro de protección. Es originario de Alemania. Para su creación se utilizaron varias razas como Schnauzer Standard, Grand Danés, Doberman, Bouguier de Flandes, Boxer y Pastor Alemán, prácticamente todas las razas alemanas. Sus primeras labores fue como perro de granja, protegiendo la propiedad y conducción de animales. No fue sino hasta en la Primera Guerra Mundial que entró a ser parte del ejército. Son perros muy desconfiados con extraños, necesitan socialización y liderazgo. Su tamaño es grande, de aspecto intimidante, mandíbulas muy fuertes, su color es negro y sal pimienta. Antes de que se marchen suscríbanse al canal cazador.